La semana pasada, usted seguramente vio aquí en la señal de MXN Televisión, el programa Estado de los Estados que conduce mi compañera y amiga Lili Arellano. Platicamos en esa ocasión con el abogado Oscar Mario Valdés. Y durante la charla, plática, entrevista, le pregunté si el caso de la maestra Elba Esther Gordillo hubiese sido posible si en lugar de una Procuraduría General de la República dependiente del Ejecutivo Federal hubiésemos ya tenido en México una Fiscalía General Autónoma e Independiente. La respuesta inmediata fue no. No porque un fiscal independiente y autónomo tiene que cuidar su prestigio precisamente de autonomía y de independencia. Y no seguiría las instrucciones fallidas que, por ejemplo, dieron Ernesto, Enrique Peña Nieto, le iba a decir Ernesto porque se parece a Cedillo, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray para procesar a la maestra Elba Esther Gordillo por delitos que nunca cometió. Es urgente, es importante que la Fiscalía Independiente, que seguramente habrá en México a partir del próximo 1 de diciembre, verdaderamente ejerza esa autonomía, esa independencia. ¿Y sabe usted para qué? Para que no se repitan casos como el de la maestra Elba Esther Gordillo o incluso como la del excandidato presidencial del Frente por México, Ricardo Anaya. Que la justicia no se maneje desde el escritorio de Los Pinos para cobrar venganzas personales. Que la justicia se apegue estrictamente a lo que dice la ley. ¿O cómo la ve usted? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí en MXN Televisión en breve. Mientras tanto, le deseo como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches. Gracias. Gracias.